bueno amigos seguimos en esta quinta parte del tutorial de corrigiendo proyectos en revit entonces estamos aquí en este proyecto estamos trabajando en este proyecto en corregirle todas las partes que vemos que no nos están sirviendo que de pronto tienen que ir mejorando en su presentación de proyectos y en modelar y corregir elementos de muros de ventanas que de pronto no tienen las categorías como este elemento que no tiene la categoría asignada real pues que debería ser como un muro o esta ventana pues trabajar como una ventana esta que tiene un marco que tenía nombres pues un poco extraños todas esas esas cosas son van uniéndose y generan pues confusión entonces pues hay que evitarlas entonces vamos a seguir trabajando en este vídeo en el proyecto no vamos a borrar esto porque estos duplicados no nos ahí no nos sirven así vamos a trabajarlo así vamos a arreglarlo vamos a abrir el proyecto con revit aquí vamos en esta parte sur bueno aquí vamos a una planta vamos a la planta de primer piso estamos bien siempre toca estar con estos elementos de la vista del corte porque ellos son los que nos muestran lo que estamos viendo y lo que lo que está en la planta dibujado según el corte a la altura en que estemos trabajando entonces estos inclusive ahí no lo dejo editar si no lo quiere editar pero no eso no lo editen porque eso ya está bien cuadrado ya está no lo necesita editar a menos que ustedes quieran generar otra forma diferente porque su proyecto es circular o triangular ahí si de pronto lo pueden editar pero mientras su proyecto sea rectangular a escuadra como este a plomo y a escuadra no tiene problema en que lo trabaje en rectangular entonces vamos a seguir trabajando en este proyecto aquí tenemos la planta WT o VIEW TILER y vamos a seguir aquí pongámoslo así dejémosla 1 de 20 dejémosla 1 de 20 y vamos a corregir este tema que lo hemos corrido mucho porque está mal nombrado entonces y cuando estamos trabajando vamos a tener problemas como estos que se nos ve que el muro llega a otro lado donde no es entonces intentemos arreglarlo a ver que nos dice que error nos puede botar esta es una instrucción de un muro entonces lo ponemos acá no nos voto de error hasta ahí vamos acá tampoco siempre verificar en la vista 3d que sea lo que queremos y poner hidden line hl aquí o en hidden line y ver aquí que esto nos está duplicando porque está montado encima del otro muro son problemas ahí como de lado lo que podríamos hacer es coger este claro es que es como que si tuviera una ventana ahí metida claro la tiene metida entonces cogemos este muro y lo borramos damos trim ah no aquí no le puede hacer trim porque este no lo deja solo lo puede arreglar en planta pero aquí no lo vemos porque está cortado en la vista de pronto en la vista side se puede arreglar este problema si coger este muro y ponerlo acá y listo no trabajen esas geometrías ahí pegadas montadas encima de otro porque eso se les va a duplicar y cuando hagan sus tablas pues se nos va a contar dos veces o tres veces vamos a tener errores ahí con la cuantificación aquí en quantities de los muros entonces no no manejen eso acá tenemos un render en el render también eso se le va a ver así mire se le va a ver montado no sé si es la intención pues hagan el muro en la forma que tiene que ser es que esto se le ve montado ahí todo raro ya es cuestión de lo que se quiera lograr pero los renders se ven como bien aunque siempre trabajen los renders a nivel de la vista a la persona porque si no eso se les va a ver extraño se les va a ver extraño una cosa ilógica y siempre todo es lógica todo es orden y lógica porque es que si uno trabaja en desorden pues los resultados pueden ser cualquiera y no queremos eso queremos es que los resultados sean los que queremos entonces seguimos corrigiendo este proyecto vamos aquí a los niveles porque es que esto no se dice como corregir porque cuando se trabaja mal eso cubierto nivel 3 por ejemplo este nivel no es nivel 3 ese nivel no sirve vamos a borrarlo el tablet aquí también lo borramos tengan cuidado al borrar porque de pronto se les borra lo que tengan en esa vista pero en este caso no tenía nada digamos si tienen carros vehículos ahí en esa vista o algún elemento importado eso se va a borrar lo que no se borra son elementos que hayan importado de autocad eso sigue estando ahí pero ya no va a estar ubicado en ese nivel aquí todo en revit va a sus niveles va con un host un punto donde un eje una referencia donde el ubica sus proyectos todos sus muros donde el ubica donde el nace donde el nace y donde el muere entonces todos lo trabajan así porque si no desbloqueen eso no se pongan a bloquear eso ahí eso no tiene por qué bloquearlo todas esas restricciones eso solo es para las familias y ni siquiera porque hay veces uno trabaja en familias tan restringidas que eso no funciona en la vida eso le trae más problemas desbloqueamos eso y sobre todo siempre estar pendiente en la vista sur que es esta esta es la vista sur en este caso no tiene sentido mostrar un poco de pasto que no eso se puede ver en planta un poco de en la vista site no tiene sentido mostrarles pues en el proyecto todo esto vacío si hubiera aquí un contexto si aquí hubiera un contexto si aquí hubiera algo pues no dice bueno vale la pena mostrarlo pero en este caso no hay nada eso no se está llenando de espacio y no se está viviendo para nada entonces ahí no nos sirve eso para nada vamos a ir corriendo nivel 5 ay dios es que esto es un problema cuando se trabaja mal cubierta este es el nivel 2 y este es el nivel 2 este nivel no es nada que nos dice un nivel 2 este es el nivel 2 este es el nivel de pantalla y este es el nivel de pantalla por que no necesitamos ahi que nos muestre vamos a ver a que 200 bueno ah vamos a borrar eso solo tenemos nivel 1 que seria este nivel 5 que seria un nivel exterior eso creo que tambien lo podemos borrar por que nivel 5 bueno eso lo podemos dejar como vaya base o acceso nivel 1 que seria no bases seria sin base y este seria nivel 1 es un nivel de acceso trabajar asi a este plano le falta todo no entiendo aqui que hicieron vamos a ver wireframe a ver que nada este proyecto no tiene distribución no tiene nada no tiene sala no tiene comedor esto es una casa extraña nadie vive ahi no duerme eso es un proyecto extraño no lo modele yo no porque yo sea quien sabe que pero no lo he modelado yo simplemente estoy corrigiendo errores pero bueno hasta lo que es la intencion como de render ahi pues pero lastima que no tenga pues su habitacion todo revit es para eso no es para hacer render revit es para para hacer sus proyectos reales no para render para render pero utilicen 3d max inclusive sketchup con vray con render con xd hay rails lo que hay lumion yo no he trabajado lumion porque no me gusta y ademas porque se que es muy pesado y que necesita una maquina de mas de 2 millones o de mil dolares entonces yo no tengo es una maquina de ese tipo tampoco es mala la que tengo pero no le va a invertir toda esa plata a una a una maquina que solo me va a servir para eso como un juego no es serio ese programa no me gusta los que le guste y trabajen en eso pues bueno bien por ustedes pero yo no se no me gusta no me convence ese software y no es un software bastante porque como un juego no es real entonces es mejor manejar las cosas reales bueno hasta aqui seguimos vamos a ver que también bueno vamos a ver si le ubicaron su no se a donde quedara este proyecto pero cuando ustedes manejen proyectos una vida pues real y que lo quieran coordinar como es siempre busquemos aqui donde esta para modify no no estoy buscando no lo veo no lo veo en manage project parameters project information aqui de pronto sale algo en project address no le pusieron nada no sabemos donde quedaba el proyecto esto es el diseño design la fecha el nombre del proyecto pongamole casa contemporanea bueno aunque eso no tiene nada de contemporáneo pero asi lo llamaron ellos contemporáneo número de proyectos asi lo pueden manejar según sus proyectos el nombre del proyecto que es diferente al nombre del edificio se puede llamar el conjunto no se villa algo un conjunto residencial villa andrea villa catalina el nombre que le ponen ahí villa no se casas nombre que le manejan en conjunto pero estoy buscando este location que nos busque bueno también los dos estamos aqui si lo ubicaron parece Boston esa es como la ubicación esa es la ubicación esa es la ubicación for defecto creo ah no tambien le trabajaron elementos de estos para fechas del clima eso se puede descargar en internet lo ubican ahí esta bien dejemoslo ahí dice que esta en Boston Massachusetts no pasa nada está bien base nivel 1 y nivel 2 lastima que no tiene bueno creo que de este video para lo que es de este video bueno aquí no tiene ninguna distribución esta puerta veamos una cosita ahí que siempre se debe hacer las puertas que abren hacia afuera son las de emergencia no las de una casa privada de Strato 6 ese es un error ahí grave de diseño entonces no hagan esas cosas porque van a quedar mal y se les van a reír en la cara y van a quedar mal entonces hasta aquí yo creo que podemos manejar este este vista no inclusive esta no es la vista de cubierta porque la vista de cubierta sería esto sería un top o parapet vamos a borrar esto vamos a borrar esto de la vista sur siempre borrando y vamos a generar un nivel y vamos a view o podemos dar ll ya que no lo encuentre rápido aquí esta la vista architecture ya que yo tengo la versión 2014 pero eso les funciona en todos entonces ustedes seleccionan un punto desde aquí hasta acá y esa y esa si es la cubierta nivel 7 cubierta si y esa vista de arriba pues no nos sirve solo nos sirve para modelar eso siempre trajen lo que tienen es pensando en arquitectura y no en no en diseño interior ni exterior sino en general en todo trabajen en modelo central en una vista 3D o sea trabajen generando elementos reales así y en sus 3 4 hasta 4 dimensiones por ejemplo aquí hay otro error constructivo vamos a corregirlo porque esto no puede llegar hasta por allá y unirse como si fuera el aire pero en las vistas lastimosamente no nos muestra dónde dónde tiene que ir siempre esto va por dentro porque el proyecto cuando se vaya a fundir esta placa pues esto no aunque no sabemos ni siquiera en qué está construido porque dice genérico entonces no sabemos si esto es concreto es madera es aligerado esto también lo pueden manejar aquí cerrado inclusive deberían haber hecho dos porque esto no se puede fundir en una sola fundida toca en dos partes entonces aquí viene error miren pero bueno estos son errores constructivos que no no tiene secciones esto parece que no tiene hagámosle alguna y ahorita le hacemos una vamos a ver la vista planta 1 vamos a view section ponemos desde aquí hasta aquí no necesitamos ver si no esto si proyectos lo podemos manejar hasta acá porque como no tiene no tiene muros interiores pues grave grave el proyecto que no tiene pero bueno hasta aquí tiene sus parales sus elementos esto es aquí un error claro es este mismo que decimos vamos a corregirlo vamos a borrar esto y vamos a mandar el muro hasta acá ah bueno porque si lo manejamos así sería... no vamos a cancelar no se como para uno estar seguro vamos a ver a vista 3D vamos a copiar esta vista 3D cerramos esto vamos a la vista 3D ya tenemos unas ahí que no tienen nombres inclusive no están ordenadas pero bueno vamos a hacer esto y duplicar vista con detalle vamos a renombrar esto le vamos a poner section 3D o sea section 3D bueno ahí no me funcionó que paso vamos a escape rename vea algo sucede tengo muchas vistas abiertas vamos a cerrarlas renombrar section 3D corte 3D vamos a mostrar vamos a mostrar annotation no crop view crop visible corte 3D corte 3D vamos a mostrar annotation no crop view section box es esta vamos a sd o shade y vamos a manejar esto clips otra vez lo cogemos de acá cogemos ese lo cogemos de aquí y lo ponemos acá por ahí este para que hacemos esto para saber como vamos a construir esa losa y no tener errores también le podemos hacer un corte pero como el proyecto no nos dice muchas cosas que nos falta información pues por eso no lo podemos manejar así porque nos falta mucha información en el proyecto siempre trabajar completo hacer las cosas en orden y y dedicarle tiempo porque es que si no no le diga el tiempo a las cosas no funciona vamos a cortar este hasta acá por ahí para que nos deje ver aquí la intersección de geometrías que está generando porque claro este muro está ahí claro un connected 5800 bueno lo que no puede ser es que esta base nos está vamos a alinearla hasta acá porque el muro no puede bueno en la realidad el muro si se funde completo pero no pero no puede atravesar cosas que están en la losa porque rompo un tariño cuando vaya a hacer las bueno aquí no lo hice pero cuando vaya a hacer sus plantas de áreas pues ahí va a tener problemas porque esto está cortando por debajo entonces en esta vista parece que no lo podemos hacer ahí porque no nos deja ver en esta si entonces no hagan esas cosas suban esto donde tiene que ir lo alinean acá le damos thinlines aquí también aquí también hay un problema claro esto no puede ir allá un head offset 0 porque eso tiene que ir fundido en donde tiene que ir no en elevado porque se nos va a caer la casa entonces eso no nos sirve y ahí está el problema que decimos que se nos intercepta vamos otra vez a la vista 3d porque eso se soluciona en 3d aquí si ya está funcionando aquí también si no quiere que se le vea eso lo puede manejar completo como había hecho con este pero este si puede funcionar así porque está al exterior pero en muros interiores no no lo puede dejar completo porque eso no se puede fundir así son clases de construcción ahí que tienen que ir cada persona saber como se hace estudiar en libros de construcción eso no es tampoco tan complicado como hacemos listo ahí diría uno bueno pero como hacemos para saber que altura tiene eso porque si no como sabemos desde que nivel hasta que nivel pues aquí está mira desde aquí tiene 10 metros entonces vamos a arreglarlo cogemos este muro y lo borramos ya decimos a este que sea un connected o sea que este no conectado y que suba una altura de 10.000 y ahora si podemos trabajarlo bien este nos está subiendo a una altura dispar parece bueno ahí está bien para asegurarse uno puede medir aquí está mal si no me engañó el ojo pensé que me había engañado el ojo pero no me engañó está bien vamos a alinear este muro acá para que nos quede el parapeto ahí bien en su punto este también está mal que es el trasero todos esos errores se pueden ver es en 3d porque solo en 2d no si ustedes se dan cuenta yo lo que hice es estaba mirando aquí en el vista 3d y me di cuenta eso no está bien no está alineado ahora si ya está alineado por lo menos este elemento que son dos elementos este proyecto es sencillo no tiene mucho si acá claro aquí lo que podemos hacer es create boundary eliminar esto eliminar esto vamos a la planta 2 trazamos una línea desde este muro interior hasta acá damos trim hasta acá damos trim hasta acá damos trim y esto también aquí hay un problema ahí que no sé cuál será aquí está una unión de geometrías ahí una unión de geometrías extrañas aquí está tal vez se lo podemos corregir en el corte pero nos toca mover el corte así así hasta aquí está bien vamos a alinear este acá vamos a ver vamos a ver si nos deja mover este elemento que eso también está incorrecto ahí ahora sí ahora sí si nos deja mover todas esas son cosas que pensé que se nos había borrado lo que pasa es que estamos cortando en 3D si vamos a la vista 3D nos damos cuenta que está todo correcto es que este muro no entiendo por qué lo hicieron así lo vamos a borrar de muro porque eso no se hace no se trabaja así este es un muro simple no tiene por qué no tiene por qué trabajarlo en ese sentido lo único que tienen que hacer es crear un muro arquitectónico de 200 como lo tiene aquí fillet vamos a ver si es este es igual a este bueno este es un muro básico de 200 entonces vamos aquí hasta acá también no lo corta mal porque este está a diferente de altura no pasa nada que suba hasta nivel de cubierta ahí está bien ahí está correcto solo que nos están en el punto que no es entonces lo movemos y ahí está listo aquí uno diría bueno pero este se nos está metiendo se nos está uniendo donde la losa llega entonces lo que podemos hacer es manejar este muro hasta acá y no 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 vamos a evitar ese perfil vamos a borrar esto que es vamos a cancelar vamos a cancelar porque no es vamos desde aquí hasta aquí hay reset profile exacto eso es lo que teníamos que darle siguiente vamos a ver en planta en la planta 2 que es lo que nos pasa ya no podemos borrar ese muro así porque uno lo que tiene que hacer es trabajar siempre muros de un punto a otro punto y ahí sí insertar ventanas porque si hacemos esto pues este muro se nos va no puedo incluir ahí lo podemos arreglar porque si suprimimos este muro y manejamos este completo ya vamos a alinearlo hasta acá ahí vemos otro problema bueno esto lo podemos manejar aquí wireframe para unirlo este se nos está poniendo acá y siempre es un poco complicado corregir estos errores porque cuando se ha modelado es mal este está bien debe estar en esta vista de 2 y y y y y cuando se ha empleado y vamos a alinear este acá todo eso lo pueden ir corrigiendo en 3D lo correcto pues hacerlo de una vez bien para que no tengan esos problemas de una vez desde el principio modelar bien entonces en este video pues lo que pretendemos es corregir el proyecto e ir aprendiendo cada vez más